¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy traigo la verdad que toda la información que debéis saber sobre el nuevo Pokémon que viene a Pokémon GO, ¿vale? En incursiones de 5 estrellas, la verdad que es este nuevo Pokémon que está bastante chulo que es Genesec con posibilidad de Shiny que es precioso Genesec en rojo que por eso me he puesto así rojo, rojo Digo, venga, vamos a ponernos acorde con el nuevo Shiny que llega a Pokémon GO Vale, os voy a explicar todo sobre él, ¿vale? Y además os voy a... para todos aquellos que digáis que Keybrons es que yo no tengo gimnasios a mí me hace falta que me invite la gente a incursiones yo quiero más amigos, yo quiero... Os voy a decir que lo que tenéis que hacer es dejar vuestro... vuestro ID de Pokémon GO en el comentario de este vídeo, ¿vale? Y decid si invitaréis mucho a la gente o si queréis que os inviten, ¿vale? Y así pues la gente os podéis ir agregando entre vosotros De la misma manera, las redes sociales que las tenéis ahí arriba en el comentario, los comentarios de, por ejemplo, de Facebook de la publicación de este vídeo también podéis dejar ahí vuestra ID, ¿vale? Que entre todos nos vamos a ir agregando y vamos a ir haciendo posible que todo el mundo pueda realizar rides de Genesec aunque sea que no tenga gimnasios y pueda realizarlas, ¿vale? Lo mismo en el post de Twitter, lo mismo en los posts de las diferentes redes sociales Así que Keybrons, eso es lo primero que os quiero decir, ¿vale? Para que os facilite un poco el acceso a Genesec si no tenéis gimnasios, incluso si queréis hacer incluso incursiones cuando no esté activas las rides por la noche en vuestro país Da igual, hay otros países que sí que lo están y que yo, por ejemplo, hago rides de Latinoamérica, ¿vale? Cuando es aquí de noche y aquí en España no hay porque me invitan, así que, pues por eso, ¿vale? Entre todos nos vamos a ayudar un poquito Vale, vamos a hablar un poquito del que viene a ser el nuevo Pokémon legendario, ¿vale? Que es Genesec, que es un Pokémon de tipo bicho a cero ¿Qué significa que sea un Pokémon de bicho a cero? Pues que es muy vulnerable, o sea, vulnerable por super eficaz por dos seremos contra este Genesec con ataques de tipo fuego Con ataques de tipo fuego, atención, ¿vale? Tenemos que ir con fuego Solo es vulnerable al fuego, pero muy vulnerable No solo es que sea solo vulnerable, sino que es super eficaz por dos seremos Así que solo hay que ir con ataques de tipo fuego En cambio, es resistente a un montón de cosas Así que tenemos que vigilar, ¿vale? Porque es resistente al tipo dragón, al tipo hielo, al tipo psíquico Al tipo normal, al tipo bicho, al tipo cero Hada, planta y veneno Sobre todo planta y veneno Es muy, muy resistente por dos, para así decirlo, ¿vale? Así que, ¡cuidado! ¡Cuidado! Keybrons es fácil Ahora os diré equipos que podéis haceros Pero sobre todo, id con Pokémon Con ataques de tipo fuego Ataques que tiene el mejor set de movimientos de Genesec Para atacar gimnasios Sería Garra Metal y Bomba Iman Y para defender gimnasios Que no se puede en la actualidad dejar a estos Pokémon a defender gimnasios Pero bueno, sería la misma set de movimientos, ¿vale? La misma set que es Garra Metal y Bomba Iman Tiene Corte Furia Y Garra Metal, ¿vale? El Corte Furia lo bueno que tiene es que crea mucha energía por segundo Mucha más que el Garra Metal Entonces hay veces que es mejor llevarlo con Corte Furia Que con Garra Metal porque aunque hagas menos daño ¿Vale? Como podéis ver, el daño por segundo es superior con Garra Metal Que son 13,7 y en este caso el Corte Furia solo hace 9 Pero generas un montón más de energía ¿Vale? Generas, pues, un tercio más de energía Que no está nada pero que nada mal Entonces, cuidado Porque este Corte Furia también puede ser interesante llevarlo, ¿vale? Llevas ataques cargados Podríamos decir que tiene Hiper Rayo Bomba Iman Y Tijera X Bueno, aquí los dos mejores son los del bonus de tipos ¿Vale? Como lo podéis ver, ¿vale? Tienen, gastas menos energía Y haces bastante daño Tanto con Bomba Iman Como con Tijera X Y, bueno, no está No está de más, ¿vale? Además, Hiper Rayo Tardas bastante en cargarle Veis un 26,3 de energía que consume Sí que es verdad que el daño es inmenso Pero no tienes el bonus de tipos Bueno, yo creo que está bien Yo creo que está bien dejarlo con Bomba Iman Y Tijera X, ¿vale? Que, bueno, está bastante chulo Bueno, aquí estáis viendo Genesec Lo único que cambia El normal El, el, el Bueno, depende el El ataque que tuviera O tuviese Que en este caso, como tenemos todos el tipo normal Pues es así ¿Vale? Pero cambiaría, pues, la parte de arriba ¿Vale? Es el color de esta parte de arriba Aquí estamos viendo Genesec normal Y aquí vamos a ver su Forman Shiny Que es auténticamente precioso ¿Vale? Es precioso en rojo Yo no sé qué pensáis vosotros Pero yo creo que es uno De los más bonitos Vamos a ver sus estadísticas bases Sus estadísticas bases son bastante Eh... Bastante interesantes Puesto que tiene muchísimo ataque Tiene 252 Pero tiene bastante poca defensa 199 Y muy poca vida Que son 174 Bueno, no está mal Pero cuidadín, ¿vale? Porque es bastante debilucho Si apostamos en cuánto Con cuánta gente se podrá tirar Este Genesec Yo creo que con 2 Si tiene gente con buenos Pokémon De tipo fuego Con 2 Creo que se tirará bastante fácil Nivel 20 Tiene Eh... El 100% de UV Si os sale en nivel 20 ¿Vale? Si no está potenciado Sería 1916 Puntos de combate El 100% Veamos la tabla, ¿vale? Que aquí la tenéis Que 1911 Sería 98 1909 También tenemos los 1907 1906 Que bajaría un poquito A 96 96 93 Y aquí estamos viendo Que desde Más o menos 1894 Todo lo que se acerque A 1900 ¿Vale? Ya empieza a ser bueno de UV Hasta, bueno Conseguir el 100% Si tenéis suerte ¿Vale? Sobre todo si os sale En 1916 Paz Calma Buenos lanzamientos ¿Vale? No os pongáis nerviosos Tranquilidad No pasa nada Calma ¿Vale? Calma total Y si os sale shiny Piñita Que no se escapa ¿Vale? En cambio Si lo tenemos potenciado Con el tiempo Entonces pasaría a ser Una raid Te saldría a nivel 25 Que sería el 100% 1395 Puntos de combate Aquí estamos viendo ¿Vale? Que todo lo que se acerque De más o menos 1369 Para arriba Ya estamos hablando De un UV Bastante decente ¿Vale? 1368 Para arriba Es un UV Bastante decente Ya sabéis que el 100% 1395 Si está potenciado Por el clima KeyBron Y os sale Este numerito Mágico 1395 Buenos lanzamientos KeyBron Y tranquilidad Vale Y tranquilidad Y os sale shiny Piñita Que no se escapa Ya lo sabéis Genesec puede llegar a alcanzar 3353 puntos de combate Para un Pokémon de tipo bicho A cero No está mal Sobre todo por el tema De bichos ¿Vale? Bichos que suban mucho de nivel Hay pocos O sea De puntos de combate Este es bastante debilucho Pero es bastante potente También al hacer daño Así que Bueno No creo yo que sea muy útil También si en el meta No hay Mucha Muchos ataques De tipo fuego Pues ojo O sea Muchos Pokémon de tipo fuego Porque ojo Entonces si que se podría usar Bastante bien ¿Vale? Porque solo eres débil a fuego Muy débil a fuego Pero solo eres débil a fuego Entonces bueno Está bien KeyBrons Equipos para llevar Contra este gen ese KeyBrons ¿Qué os voy a decir? Si tenéis un Reshiram subido Bueno Es el mejor ¿Vale? Reshiram desde luego Que es el mejor Con diferencia Aquí lo estáis viendo El 100% de daño Lo tendríais que llevar Con colmillo ignio Y sofoco Tenéis un Chandelure Igual Giro fuego Y sofoco ¿Vale? 95% Darmanitan No el de Galar Que es de hielo Sino el normal ¿Vale? Este sí que Os diría que colmillo ignio Y sofoco También pega unas castañas Impresionantes Volcarona no está Todavía por desgracia ¿Vale? Blaziken Lo podríamos usar También con giro fuego Y anillo ignio Moltres Con giro fuego Y sofoco Y también Bueno Darmanitan Esta no existe todavía En Pokémon GO ¿Vale? Su forma zen Flareon Blaziken Entei Hitran Infernape Charizard Hay tantos Pokémon Sobre todo Todos como podéis ver Es juego Magmortar Todo fuego Tyflosion Si no lo lleváis Con ataques de tipo fuego Poco podéis hacer ¿Vale? Chandelure Bueno aquí te lo pone Con infortunio Porque pasa a hacer Pero vamos Habría que cambiar el ataque ¿Vale? Gibrons Rápidas Y ya estáis viendo Todo fuego Gibrons Esto es bastante fácil ¿Vale? Es un Pokémon Que elegir el equipo Va a ser Lo más fácil del mundo Tan solo lo que tenéis que hacer Es pues Por ejemplo Gibrons Vamos a pasar Aquí A mi pantalla Que estaba haciéndole La fotito A mi compañero Lo que tenéis que hacer Es ir a vuestros Pokémon Tiráis de puntos de combate Y ponéis aquí Fuego Ahí está Y los mejores que salgan Pues ahí están ¿Vale? Yo en este caso Pues mira Puedo hacer este equipo Perfectamente Los seis primeros Incluso este Reshiram Quizás lo debería de subir ¿Vale? Lo que sí que tengo que hacer Como no Es ponerle Un Sofoco ¿Vale? A este Pequeño Pokémon ¿Vale? No me va a salir ahora No Si es que tienes más ataques Que Pepe Leches Desde luego A ver Por favor Reshiram Que no puedo estar todo el día Tío Ahí está Sofoco Aquí está ¿Vale? Podría usar también este Este por supuesto Uno Tendría que cambiar la garra umbría Que tampoco creo que cueste mucho ¿Vale? Por asco La vamos a cambiar Aquí está Después también podría ¡Uh! Este no podría Este no Este tengo que cambiar Los ataques Este tendría que cambiar Los ataques Pero bueno Ya veremos a ver Si uso Moltres o no Este me vendría bien Este Bueno Ese poder oculto Podríamos cambiarlo ¿Vale? Pero bueno Todo fuego Keybrons Todo fuego No hay más que hablar Así que Keybrons Espero y deseo Que tengáis muchísima suerte Para conseguir este Genesec Shiny ¿Vale? Ya os digo La facilidad que os puedo dar Es que en los comentarios Si no tenéis amigos Si no tenéis gente Que os invite Si tenéis en los comentarios Tanto del post de este vídeo Como de este vídeo Para agregaros ahí a muerte Y hacer raids Ya os digo que Hacemos raids A porrillos Yo no paro de hacer raids ¿Vale? Hasta que consiga este Shiny Seguro Así que bueno Keybrons Espero que os haya gustado Toda la información Que os traigo de este vídeo ¿Vale? Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad lo que pensáis De este Genesec ¿Vale? Si se os mola Si no el Shiny Comentad vuestro ID De Pokémon GO Comentad lo que os dé la gana Keybrons Suscripción y campanita Para ser informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial y español Este es vuestro canal Ya lo sabéis Y mucha pero que mucha suerte Básicamente Keybrons En vuestras incursiones de Genesec Que os salga 100% Y Shiny ¡Vamos! ¡Vamos!